Los recientes hechos en los que candidatos a puestos de elección popular han sufrido atentados y acciones violentas durante su actividad proselitista ha generado la alerta en Ocaña por lo que los candidatos a la alcaldía de este municipio han venido sosteniendo encuentros con las autoridades policiales y reforzar las medidas de seguridad. En este momento estamos fortaleciendo este vínculo para poder garantizar que este derecho que está contemplado en la Constitución Nacional se pueda realizar sin ningún inconveniente dentro de la provincia y el casco urbano de Ocaña. Entre tanto el Plan Democracia avanza con refuerzo de unidades de inteligencia y policía judicial logrando algunas individualizaciones de personas sospechosas y poder contrarrestar hechos delictivos y zozobra en las campañas. Porque para mí es desconocimiento que algunas son reales y otras son directamente por campañas sucias que realizan entre ellos mismos. Entonces lo que estamos tratando es poder individualizar, identificar mediante la unidad de investigación judicial y poder inmediatamente dar captura a estas personas. En jurisdicción del segundo distrito de policía se han presentado dos hechos violentos contra candidatos y se ha reportado campaña sucia en el municipio de El Tarra a través de redes sociales.